Los patrones, prende la bellaquera, bailalo, deja lo que suene y bailalo, bailalo, deja lo que suene y bailalo, bailalo, deja lo que suene y bailalo, 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 ando con un boll** en los bolsillos, prendemos el VIP, pa' gastarnos me encaquillo, el cuello corra un kilo en el guillo, un poque full, te ganas del yo no me guillo, es que la ponemos pelos culones, los verdaderos es que pasamos los patrones, prende la bellaquera, rompe los quitipones, es que este flow sale de los callejones, tenemos el puré, tenemos la grasa, coronamos en la aduana, la vaina siempre pasa, tú no te estás buscando, es que en los dulce guasa, y a tu mujer le gusta en mi terraza. Este es de lejos que tú eres mala, como me gusta pa' matarla, vamos a ver si tú se abusala, y cuánto que dura pa' sacarla, volvimos, volvimos, ahora sí, ahora sí, ahora sí, gente querida, vamos a ver si tú se abusala, y cuánto que dura, y la casa, volvemos con todo, vamos. Pide lo que tú quieras mami, que hoy andamos ready, tenemos todo y lo explotamos todo, desacatate que se vale todo, deja que suene el bajo pa' que tú lo muevas heavy, pide lo que tú quieras mami, que hoy andamos ready, tenemos todo y lo explotamos todo, desacatate que se vale todo, ahí sí, ahora se ve bien, báilalo, 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 maravilloso papi, somos demasiado altos papi, somos demasiado altos, no nos alcanza cámara, nos falta más cámara, vamos a tener que alejarla del celular, pero mucho, mucho, mucho. Ya, gente no se olviden, con falta de la transmisión, vamos a estar junto a Papi Guido, ahora en la casa, disfrutando de una rica clase, con todo ahí, dance fitness, junto a papi, papi, papi Guido. Ahí sí, papi, ahí sí, nos fuimos, nos vemos bien, ¿cierto? Perfecto, ya, ayúdennos a compartir, dice que le suba, que le suba un poquito la música, ¿o no? Ya, subámosle harto nomás, que se revienten esas bocinas en sus casas, vamos a darlo todo hoy día, junto a Papi Guido, desde Chile para el mundo, saludos, Rosita Trevi, saludos, Maggi, grande, Rosita Trevi, saludos también para Blanca, una carita de Alvarado que está por ahí, la mami como le dice el papi, la mami, la leona como le digo yo, así que, nada, nos vamos con todo, papi, algo que decir, papi, papi, papi. Eso, no, disfrute, disfrute la clase, bendiciones mi gente, comenzamos con todo, ahora, tres, dos, uno, y nos vamos. papi, 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 ellos no saben que no están a este nivel. Baby, no le importa la mano Baby, no le importa la mano Hace tiempo que lo nuestro terminó Y voy a decirte lo Ya llegué al verano y te cuido muy bien Ese pronunciadito te quedaba de hielo Un trozo mágico, como podré olvidarlo Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte Es que me gusta como estás con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno Y si me tomo una cerveza 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 Con tu delicadeza Puede ser que tú y yo somos el uno Ya suponía que me iba a perderte que encontrarte Si me hablan de bailar Yo no duermo Si me hablan de guayas Yo no duermo Machu pala Dale dos más Cinco más Si me hablan de bailar Yo no duermo Si me hablan de guayas Yo no duermo Machu pala Dale dos más Cinco más Puede que no te haga falta nada Puede que no te haga falta nada Puede que no te haga falta nada ¿Cómo te pusiste esos jeans? Hace que mi mente maquine No te puedo sacar ni al cine Sin que tú estos bobos te tires Te así te lo quito Tonte a poquito La música se deja bonito Con mi cama el tiempo no me dice Yo soy sucio más nunca bonito Y a un rat te leurs de lo que puede ser Un ratito Y a un ratito Y a un ratito Que me hagan de guayas Y a un ratito 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 Mucho me saco chaisa, mucho me saco chaisa Todo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita con amor me grita desde la cocina Es que me sube el colesterol mi chaparrita Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol mi chuchupita Me sube el colesterol Que suele, que suele, que suele Me sube el colesterol Es que me sube el colesterol Me sube el colesterol Escucho, Headshot La gente que está en su casa A ver, el grito Los escucho Los escucho El tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte Pero hay que fumarlo No, no, no lo bote No puede botarlo No, no, no lo bote No, 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 no lo bote El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo El tabaco es fuerte, pero hay que fumarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo No, no, no lo bote, no puede botarlo A ver, toda la gente de México cantando con nosotros Mami Blanca, canta 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 con nosotros Mami Blanca Mami Blanca, canta con nosotros Mami Blanca, canta con nosotros Mami Blanca Mami Blanca, canta con nosotros 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 Chapeando 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 Mopo Soy Amar Oye Juli Juli Y aunque te vayas de la casa No me moriré Con mucho cariño para Chimbala Allá en Dominicana Desde México Haciendo Mereje Tú pensabas que yo me iba a morir Me iba a morir ay hombre Que si no era contigo no iba a ser feliz No iba a ser feliz Y yo Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Muevelo 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 Que ella no te va a buscar Por más que llame Yo ya no vuelvo pa' atrás Me voy a montar pa' tu baile Pa' tener doce mujeres Yo le pregunté a Yad ¿Por qué? Porque aquí no se puede Y le dijo Porque son celosas Te dan tu madraso por cualquier cosa Son rabiosas Peligrosas Pero con la latina se rosa Tú Pensabas que yo Me iba a morir Me iba a morir ay hombre Que si no era contigo No iba a ser feliz No iba a ser feliz ay yo Pero si tú no me quieres Me quieres la otra Me quieres la otra Y si te vas de la casa Vuelvo y meto a otra Ahí va el ida de la casa Muevelo 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 Chocolate Me lo corrieron de la casa Tictok Y ahora pa' donde vamos Muevelo Muevelo Eso Y traigo este baile para todas las mujeres que les gusta mover el turazo Quinto swing Copia, copia Óyeme cachimbo El junior mayor Ay, ay, ay Seguimos a fuego Sencillo, papi Besitos Lo mejor del mundo está soltero Me rinde mal dinero Una pila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Lo mejor del mundo está soltero Me rinde mal dinero Una pila de trasero Pa' hacer lo que yo quiero Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame yo ya no vuelvo pa' atrás Tú lo verás que ya no te voy a buscar Por más que llame yo ya no vuelvo pa' atrás Oye, ya sin Pineda Mándame Whatsapp Porque ando libre Oye, atrás a gente linda del mundo No se olviden Compartir Por más que llame yo ya no vuelvo pa' atrás ¿Cómo dice? Para todos aquí hay muchachitos que están molestos Hay canciones nuevas Sencillo, sencillo Con los chicos del merengue Eso De México Que va a ser ticto Que va a ser ticto Para el mundo Por todo Ay, ay, ay Para todos esos mobbies Callao A ver, ¿qué es lo que ustedes le meten con el consejo? A ver, dice ¿Cómo está la gente acá de Tik Tok? Una rusa Que está con la confusa Esa mirada de asesina me engacusa Me pone a ver No nos vemos completo acá En Tik Tok Porque está vertical Por eso Así que decirlo, Mavi Y dice Entra al cuarto Subele el volumen al rato Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya Métele caliente Métele caliente Métele caliente Te toca a ti ahora más Amárate el pelo Gatea, chatea Trépate de encima Haz lo que sea Pónteme agresiva Pa' que vea Hay que quitar el control Hay que no lo crea Tópate a la cama Con los tacos puestos Si tú estás en cuenta Con el tiempo Fárate conmigo Directamente de Chile Sí Sí Dale Fíjame debajo de la frisa La brisa me avisa Que usted viene despriza Claro, lento, lento Puro de momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra al cuarto Dale Subele el volumen al radio Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao Métele caliente Cuando te miras al espejo Dime cómo te sientes El after party lo montamos en el motel Y ya Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el motel DJ Sony Comodoro Rivalandia Come on, come on Zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque no saben lo que tiene Ese zapatito roto Que ya yo cambié por otro Porque me di cuenta que no me conviene Porque me di cuenta que no me conviene Porque me di cuenta la pata tuya Ya fue tu gata Está contigo loca Papá para casa Si yo fuera tú Yo soy sincero Le corto la luz La fresa no fuele El celu Por alemán Me está persiguiendo Por no que me esconda Que se tranquilice Ya dices Se enfangó Pero no lo admite Y trata de manipular Diciendo cosas pa' que piense Y sé que no voy a encontrar Un amor que sea permanente Escojo un maletidial Porque en la que vive mucha gente Y nada no me engaña mal Y escojo un maletidial Y escojo un maletidial Ese zapatito roto Escojo un maletidial Que me di cuenta que no me conviene Porque no saben lo que tiene Me lo quito Me lo quito Y no me lo pongo Lástima que escondo El mundo es redondo Que yo me he levantado De coquete Mucho más tondo Rapito me repongo Mi tiempo no propongo y vamos pa' la calle, pa' la calle con el trombo. Que tú me tiras, pero, y yo con flores te respondo. Me enterré en el fondo, cortito muy y solo. Que tú pasas de montaña, yo tengo un nuevo polvo. Voy pa' que me arraigas y mi estilo siempre ha sido polvo. Nunca me conformo, no aguanto sopornos. Pero si me enamoro, de seguro me comporto. Si peleas mucho, me una la corto. Si le pido mal pa' estar rebuscándome el teléfono. Si peleas mucho, me una la corto. Si tengo una amiga, ella piensa que le meto. Si peleas mucho, me una la corto. Si te escucho, me una la corto. Si peleas mucho, me una la corto. Si la gofa randulando mucho con Twitter en Facebook. Si peleas mucho, me una la corto. Se ha patito roto. Que ya lo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene ese zapatito roto. Que ya lo cambié por otro. Porque me di cuenta que no me conviene. Porque no sabe lo que tiene. D.J. Yayo, 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 yayo. Yo, mo, dale, que tú sabes eso. Dejale caer todo el peso. Dejale y wey, que no hacía por el estrés. Dejale caer todo el peso. Dejale, pa' que le reviste los sesos. Dejale caer todo el peso. Dejale caer todo el peso. Dejale caer todo el peso. Dejale, pa' que le reviste los sesos. Dejale caer todo el peso. 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 Saludos Guadalupe, saludos Eloisa. Besitos para ustedes, Blanca. Dicen que no se escucha nada. ¿Se escucha o no se escucha? ¿Se escucha en TikTok? ¿Se escucha en TikTok? Papi Guido, en la casa. Dale papi, dale papi. Mi gente, ¿se escucha, cierto? ¿Sí? ¿Se escucha? Se escucha todo perfecto. Nos vemos perfecto. Nos vemos en 8K, que es la nueva revolución que está pegando. Así que, muchas gracias por estar ahí. También les quiero contar que estamos en TikTok. Así que toda la gente que nos sigue la página de TikTok de VMA Production, vaya al tiro, denle seguir y va a conocer a todos los instructores del mundo. Hay mucho talento en esta familia, así que bendiciones para todos. Y también les quiero recordar que VMA no es solo cuerpo bonito, ni cara bonita. También podemos cantar. Un poco arreglado, pero podemos cantar. Así que vaya a todas las plataformas digitales y busque Superfit en YouTube, Spotify, en todas las plataformas digitales. Vaya y busque Superfit, DJ Moy, junto a toda la familia VMA Production y puedes escuchar la nueva canción. Vaya, invente una coreografía. Súbala a su canal de YouTube, súbala a Instagram, etiquete a VMA Production y también a la jefa, la empoderada Blanca Margarita Alvarado. Así que ahí estaremos compartiendo todas las coreografías, los reels, los TikTok, las historias. Fotolog. Fotolog, muy antiguo eso. Messenger. Todo lo que usted quiera hacer, compártalo y Blanca Margarita Alvarado, nuestra mami, lo va a compartir en sus redes sociales. Así que muchas gracias. Vamos a cerrar esta transmisión y nos vemos en la segunda parte del tiro. ayúdenos, ayúdenos, ayúdenos a compartir, ¿ok? Nos vemos. Ahora, al tiro, ya, ya, ya.